Es una de las últimas fake news de la oposición venezolana. Hace unos días, medios y redes sociales diseminaban el caso de la periodista venezolana Amanda Umek, desaparecida, no sé si, por el gobierno chavista. La denuncia partía del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribía en Twitter que responsabilizaba a la dictadura usurpadora de lo que pudiera pasarle a la periodista desaparecida. Pronto se supo la verdad. Amanda Umek había comprado un boleto aéreo para México. Su esposo había mentido al citado sindicato. Todo fue un montaje para conseguir el asilo político en Estados Unidos. Punto y final. Una más en la larga historia de inmundicias del periodismo antichavista. Música Música